Hola y bienvenidas al canal, ya sabes si no te has suscrito pues que esperas, dale en el botón que aparece por aquí y suscríbete El día de hoy vamos a tratar un tema del cual muchas me han hablado, de que por ejemplo no saben cuánto cobrar por su trabajo y esto se debe a varios factores, no nada más podemos decir cuánto cobro Se debe analizar varios factores, hacer algunos estudios de mercado, cuántas horas me va a llevar la prenda, qué tipo de cuerpo y lo primero que debemos tomar en cuenta es el tipo de prenda, por ejemplo, qué prenda se va a realizar Esto es muy importante porque no es lo mismo hacer una blusita básica a hacer una blusa más compleja tipo blusa drapeada Entonces tenemos que ver eso, segundo factor, tipo de cuerpo A veces las clientas vienen con la mentalidad de que ven un modelo ya sea en internet o en una revista o etc Que pues obviamente y malamente vienen con modelos muy delgadas o muy esbeltas Y el tipo de clienta que nos llega pues es muy diferente O tiene muchas curvas o tiene mucho busto o tiene mucha pompa, nalga O bien está gordita y quiere que esta prenda pues se le vea como se le ve en la foto Entonces debemos de checar ese tipo de factores Tercer factor, cuántas veces yo he realizado esa prenda Sí, este punto tres es muy importante porque aquí nos está hablando de habilidad Qué tan habilidosas somos en hacer esa prenda Porque aunque seamos modistas, diseñadoras, costureras muy experimentadas Pues no es lo mismo hacer muchas prendas a alguna que nunca hayamos hecho Que tengamos el conocimiento y pues la noción pero que nunca hemos hecho esa prenda Yo por ejemplo vestidos de novia hago muy pocos Y he hecho muy pocos Entonces en realidad no hago porque las prendas, bueno las telas son muy caras La blonda, los encajes, todo ese tipo de prendas son muy caras Pero si me llega un vestido no lo voy a rechazar Pero me doy una idea Hay que ver cuántas veces yo he realizado esa prenda Porque el hecho de que yo cobre barato una prenda Es porque a lo mejor no la he hecho tan También hay que ver cuánta experiencia tenemos Para basarnos en nuestros precios No podemos empezar y cobrar como si tuviéramos muchos años Porque aparte que vamos a cobrar barato Pues nos vamos a ir enseñando en el proceso Pues al realizar diferentes tipos de prendas El punto número 4 es el tipo de telas ¿Por qué hay que checar el tipo de telas? Bueno porque no es lo mismo hacer una blusa de algodón Hacer una blusa de licra Porque muchas personas no tienen tanta experiencia en la licra Que no es muy difícil pero tiene su técnica Hay que acomodar la aguja Hay que regular la tensión de la máquina Hay que bajar la puntada Ese tipo de cosas Entonces hay que ver qué tipo de tela es También tiene mucho que ver si quieren una blusa con una tela de seda O de policeda O de satín Que son muy resbalosas Y a la hora de coserlas pues se nos van jugando Se nos van moviendo Entonces hay que ver la complejidad de la tela El quinto punto es ¿Cuántas horas nos va a llevar esa prenda? Horas de trabajo En este punto no sabemos muy bien cuántas horas nos va a llevar Si por ejemplo no tenemos tanto conocimiento en la prenda No sabemos más o menos cuánto tiempo nos va a llevar Si usted quiere ponerle un precio a su hora También es válido Vamos a ver cuánto nos lleva hacer una blusa de algodón sencilla básica Que nos lleve una o dos horas Entonces usted puede poner un precio a su hora A su hora de trabajo Pero si ya la prenda le lleva más de ocho horas Entonces tiene que aumentar el precio Porque estamos hablando de los tipos Prenda, tipo de cuerpo Complejidad o habilidad Tipo de telas Y horas de trabajo También tenemos que ver el estudio de mercado Voy a poner acá seis Estudio de mercado El estudio de mercado nos sirve para darnos una idea más o menos De cuánto anda esa prenda Obviamente en el mercado tipo Amazon, Liverpool La tienda que usted quiera ir Si va a boutiques y todo Checa precios Necesita saber que pues ahí le están vendiendo el producto con todo y tela Tenemos que checar si nada más vamos a cobrar por lechura O si también vamos a poner la tela Entonces hay que hacer un estudio de mercado Si una persona le trae una blusa Ya sea en imagen O que quiere que se la saque igual Usted tiene que checar más o menos En cuánto anda una prenda ya hecha con todo y tela Y usted basarse en esos para fijar sus precios Yo le recomiendo que ponga unas tarifas medias Voy a poner una tarifa baja Pero que no me provoque pérdidas La media Que más o menos anda entre lo bajo y lo más caro que yo puedo cobrar Y lo más alto Vamos a suponer que usted va empezando Si usted es principiante y no se siente muy segura Entonces sus precios tendrían que ser un poco bajos Ya una vez que usted vaya agarrando más conocimiento Y más habilidad sobre las prendas Usted ya puede cobrar Ir aumentando sus precios Debe ir acorde a su conocimiento Ir subiendo Cuando las clientas ya le tengan confianza Y usted fije el precio Entonces ellas ya no van a Muchas veces ya no le van a objetar Marcar una media Y un precio alto Este precio alto también Tiene que ir de acuerdo con sus habilidades O bien Poner un máximo Y si la clienta le dice que se le hace muy caro Porque si lo dicen Pues usted ya se baja la media Tirarle como el precio más alto Y si usted ve como que Porque luego reaccionan así como Entonces usted le avienta la media Usted para poner el precio bajo No se siente tan confiada Entonces váyase a un precio más bajo Sin que le cause pérdidas Ese es otro tip No les digo números Porque ustedes mismas se van a poner sus propios números Este oficio es tan noble Que nos permite Poner y fijar nuestros propios precios Yo por ejemplo Una blusa más o menos Voy a poner unos ejemplos Por esta blusa Que es de Likra Que lleva unos detalles en encaje Cobro 200 pesos La persona pone la tela En el mercado andan en 300 400 pesos O sea le estoy cobrando la mitad Esta Como es más compleja Y lleva encaje La estoy cobrando en 300 Es un poco más cara La clienta me puso las telas Pero aquí por ejemplo El riesgo es de que esta tela Este encaje Es caro Entonces si yo Llevo a echar a perder O no sé Se me rompe O se me quema Algún detalle Pues yo tengo que pagar Entonces aquí hay más riesgo Y hay más detalle Si usted va a poner la tela Debe incluir entre sus precios El precio de la tela Más el costo por su servicio Por su trabajo Debemos de tener en cuenta Estos dos factores Si usted saca Por ejemplo El precio de la tela No sé cuánto ande En cada país Pero por ejemplo Yo para una blusa Me voy a gastar 300 pesos Ya sea porque es de una tela O lleva dos telas Me saca 300 pesos Entonces yo puedo cobrar fácilmente El doble Por la complejidad A lo mejor De la hechura de la blusa Y el precio de la tela Cuando usted haga esta suma La clienta le tiene que pagar Darle lo de la tela Más la mitad de su trabajo Entonces la persona Le tiene que dar 450 Si Por el costo de la tela Más la mitad de su trabajo Antes de empezar Si la pura persona Le da lo de la tela Y no le da lo de la mitad De su trabajo Entonces usted Ahí ya está perdiendo Entonces a veces Las personas Vienen Y no les gusta la tela O a lo mejor No les gustó Cómo les quedó la prenda Y fácilmente Ya no vienen Entonces Usted perdió la tela Más lo de su trabajo ¿Sí? Entonces siempre pida El 50% Junto con el material Es por eso que les digo Que es muy importante Que saquen sus Cantidades de tela Por ejemplo Cuando la persona le dice Bueno yo quiero que me haga Un vestido O una blusa Pero quiero que usted Compre la tela Cuánto va a ser Cuánto de tela Y así Bueno una Tenemos que tener relación Con los precios Que andan en las tiendas Si usted va seguido A comprar telas O sea A una tienda De telas exclusivas Chequese Los precios Entre cuánto andan Yo por ejemplo Ya conozco muchos precios De telas Y más o menos Haciendo la cuenta De la tela Que más o menos Se va a llevar la persona Y el precio Le digo No pues con 2 metros y medio Entonces más o menos Saco un precio Que no se bajen Y que se suba mucho Entonces le digo Más o menos El metro anda como En 90 pesos Entonces este Le saco son 180 Como 200 225 pesos ¿No? De la pura tela Más mi trabajo Lo puedo doblar O bien le puedo decir Pues yo te cobro 300 ¿No? Si la persona Les dice que se les hace caro Acuérdense que Muchas veces Ya vienen con nosotras Porque O no encontraron El modelo En las tiendas O no encontraron Su talla O bien No les quedó bien Y por eso es que Vienen con nosotras Por eso es muy importante Checar Estos datos Estos datos